Esta canción yo la escribí como una protesta para la reducción de las horas de música en los colegios. Así que el ratón es piñera y a la hora le guste la canción. Igual cuesta como si pueden levantar, bailar, así. No voy. Que atrapen al varón, pero por qué debería decirlo yo, que pasó con la discreción, pero por qué debería decirlo yo, que pasó con la discreción. Cuatro pesos cayeron por el patrón. Que atrapen al ratón, tenemos falta menos de falta canción. Que atrapen al varón, que desafina la cuerda de guitarrón, el inconsciente marido, que desafina la cuerda de guitarrón, el inconsciente marido. Cuatro pesos cayeron por el patrón. Que atrapen al ratón, tenemos falta menos de falta canción. Que atrapen al varón, que desafina la cuerda de guitarrón, el inconsciente marido, que desafina la cuerda de guitarrón, el inconsciente marido, que desafina la cuerda de guitarrón, el inconsciente marido. Que atrapen al varón, que desafina la cuerda de guitarrón. Que atrapen al varón, que desafina la cuerda de guitarrón. Que atrapen al varón, que desafina la cuerda de guitarrón. Muchas gracias.